Y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre, no hay ninguna violación a ningún tratado. Y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso, preferimos eso, que todo el mundo pueda manifestarse, expresarse. Nosotros sí vamos a ser respetuosos. Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar yo acudiendo a organismos internacionales, a paneles internacionales y vamos a seguir siendo respetuosos. Y llevamos muy buena relación con Ken Salazar. Y entiendo, es que hay presiones de ellos mismos, con todo respeto, en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados, los senadores, los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales. Yo no voy a calificar si eso está bien o está mal, pero así es. Entonces, un diputado, un legislador, un funcionario en Estados Unidos tiene que alinearse. Nosotros, pues, estamos inaugurando una etapa democrática nueva, en donde es el interés del pueblo el que prevalece, no el interés de las cúpulas. Y esto es una gran transformación, porque esto es la democracia. En la democracia, el pueblo es el que decide, el pueblo manda y el gobernante tiene que mandar obedeciendo y no sólo obedeciendo, sirviendo al pueblo. Y les hemos dicho a los empresarios que no hay nada que temer, es ordenar y a todos nos conviene.